Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta a Mike Tyson en contra de Roy Jones Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que Mike Tyson vencerá a Roy Jones Amigo quédate hasta el final de este video, te diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo esta y muchas más peleas Así que amigo ya lo sabes, deja tu like y suscríbete Cracks, los ex campeones mundiales del boxeo Mike Tyson y Roy Jones se enfrentarán en una pelea de exhibición de 8 asaltos El día de hoy sábado 28 de noviembre en el Stample Center de Los Ángeles Amigos, este es el evento principal y una cartelera única Que también verá el ex escolta de la NBA, Ned Robinson Al enfrentarse a la estrella youtuber Jake Paul Amigos, probablemente será más espectáculo de entretenimiento que una noche de boxeo de élite Pero esto amigos no quita la expectativa que ha creado el evento Y bueno amigos, dicho todo esto, la pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En México, podrá seguirlo por la señal de Azteca 7 Por la casa del boxeo y también por ESPN En Estados Unidos podrás verlo por Fit TV A partir de las 6pm hora de California Y en México dará inicio a las 8pm Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para el próximo video